Y todo el barrio barro, allá, allá, vamos a decir, barrio barro, y veo sonido barro, y veo sonido barro, y sonido barro. Cantan Antonio Fernández, al compadre llamado, ya llegan el barrio del sonido barro. Soy de panquegaita, de cargazo y tambor, hoy nos acompaña la mamá de mi nieta, Natalia. Y toda la coquilla sobre el talle, y se te baila la trima sobre la rueda que vea el barrio, la cintero juega los buenos hombres de tus abuelos, y bailaba la chica, y la más llamosa Mari, y la chica sobre el suelo, Mari. Allá la corrió, allá, vamos a decir, barrio barrio, tenemos el rumbo a la quema de tonalita, toda la que te doy ojo de agua, llegó la familia Alvarado, desde el estado de México. Vamos a bailar sonroso, no es negra, es molestada, para el solito Bogotá, el sonido de sol, y la monedita radio, cuando bailaba soledad, con ese son de tambores, sabroso, y los oscuros de la ciudad, hasta Chacolita Puebla, que va la familia Sandoval, la gente de San Gabriel a su mesa, la gente de San Gabriel a su mesa, la gente de San Gabriel a su mesa, ¿Tarba la mitad? Cuando los hoy כי no son buenas, como son todas las de mi tierra, y sus semillas se reja los remolinos sobre la arena, y los mañana sirpiendo su akin AcomBano, Y el desaparecido, sonidos, supersistar Armando, sonido súper estar raro Chulo y lo cordial, allá, allá Cantarle Antonio Fernández, al compadre llamado Para que sepan que hay tal Palabante de Cuerna, Baca, Morelos, Erika Parisa, Chucho, el Valenciano Buena, Baca, Morelos ¿Cómo dice? Es el Estado de México, y para siempre David, Nancy, Nayone, Natalia ¿Quién que viene? ¿Quién es que ya no? ¿Quién es que ya no? Ya somos los muchos ¿Quién es que ya no? 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 ¿으� onde se llama la canción? Y los partidos de Losazaz Sobre la pata Ellas de negra y morena Como son todas las de mi tierra Sabroso Y su cintura semeja Por el molino Sobre la arena Suena el acordeón El sonido se destruye La movilidad radio Le vamos a mandar un saludo A la amiga Esther Juanito Valls Cantarle a Antonio Fernández Al compadre y amador Para que sepan que la hija De esta razón y tanto Y suena de esa fascinación Caldero Calma Y levanto del primer cuadro En la Benito Juárez Aquí en plan de Yali Arredo del Paso En la Benito Juárez Donde estaba la perejila Que bailaban la gaita Y dejaron huellas Sobre tu suelo Suena el acordeón El sonido se destruye Desde Ciudadrejo Guerrero La gente de la que toca Toluca Niños crea Código de color Que se van a asomar Que bonita Que bonita cumbia No es negra Es molestad Y con mal Sonido Sí, vale Sabroso Le voy a mandar un saludo A mi nieto Natalia A su mami con mucho cariño Y a mi nieto Natalia Baby David Sonido Cero El cofeo La compra Que bonita cumbia Con sabor